No han obtenido respuestas y exigen que les van a cumplir a su momento. Están exigiendo en la cena franca la entrega de los videos. Antes una de que, ay mira, yo sabía, yo sabía, eso también tienen que investigarla. Así con ella, desde pequeñita y cosas así, vivimos muchos momentos bonitos, en verdad. Esto no puede quedar así porque son muchos los, esos tigres que andan matando niñas, forzando. Nos criamos juntas, entonces cuando me dijeron eso, eso me dio durísimo. Mira donde está enterada nuestra hermana, que ahora era 23 años, con 16 títulos de curso. El video se hace viral, la familia no está. Porque allí está todo arruñado, parece que ella conseguió con él. En seguridad ayudó a encontrar el cuerpo. Saludos, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego, a Fuego, NET. Familiares y amigos de la joven que fue encontrada dentro de una alcantarilla y quien respondía al nombre de Paula Santana Jiménez, de 23 años, dieron hoy el último adiós a su pariente. Al momento que clamaron justicia y una exhaustiva investigación a la empresa donde ésta laboraba, donde extrañamente las cámaras de seguridad estaban fuera de servicio. Con respecto a este acontecimiento, se ha divulgado la grabación de una nota de voz, donde una persona se refiere al suceso horas más tarde del mismo. La Policía Nacional informó que se están investigando a cuatro personas con respecto a este hecho, incluyendo el compañero de trabajo que supuestamente acosaba a la joven. El frente de la zona franca donde fue encontrado su cuerpo, como ustedes pueden ver en sus pantallas, los familiares y allegados con pancartas aquí están exigiendo que en la zona franca, porque se le entreguen los videos de las cámaras de seguridad, al tiempo que exigen justicia. Y hay que decir que tanto en el Campo Santo como aquí, exigieron a las autoridades investigar a fondo las circunstancias del crimen atroz. Jóvenes llenos de vida, que no esperen nosotros mañana, que no esperen también como lo esperaron a ellas. Jóvenes llenos de vida, saliendo a trabajar, dejando a sus hijos en su casa, que aparezcan muertos y la empresa no tenga nada que ver. Eso es un abuso. La madre dijo que habían denunciado ese caso y todavía no han dicho nada. Mira donde está enterrada nuestra hermana, que ahora era 23 años, con 16 títulos de curso. La empresa tenía que estar al contacto de esto, porque ella estaba dando una prestación en ese trabajo. Perdió su vida en ese trabajo. Ya vemos, ya vemos que los jóvenes no tienen seguridad en ninguna empresa. Eso no puede quedar impune. Fue una vida que mataron, señores, la tiraron en una alcantarilla. ¿Y quién nos da la respuesta a nosotros? En la madrugada, la dieron, que era donde ella trabajaba allá. La llama a la una de la madrugada y le dice que si Paula había venido aquí a la casa. Entonces ella le dice que no sabía nada. Y dicen que apareció la cartera de ella. Y ella dice, ¿cómo es la cartera de mi hermana? Mándame una foto para yo confirmar a ver si es la cartera de mi hermana. Entonces cuando le mandan la foto, las pertenencias de ella estaban dentro de la empresa. Entonces le manda la foto y dice, sí, esas son las cosas de mi hermana. Entonces también algo que quiero que investiguen. Hay una persona del grupo de ella, del compañero de ella, que no se presentó. Ese no aparece. Según están investigando a ver dónde está, yo creo que por favor aclaren esto. ¿Pero esa era la persona que no acusaba? No, ese es un compañero. Ese es un compañero. Y aparte de eso también, la empresa, yo digo que también es culpable, porque la empresa ni se ha reportado nada aquí. Y ellos como que se murió nadie. La empresa no ha venido nadie. Por lo menos a dar la condolencia a nada. Ah, vamos a resolver esto, vamos a resolver aquello. Entonces, según dicen ellos que la cámara está dañada, pero es mentira, porque yo trabajo en la zona, en las Américas, o sea, en la GEN. Y ahí hay cámara, miren, por todos lados. Incluso si va a salir un empleado, uno tiene que llevar una constancia de un papel y decirle a la seguridad, mira, es el permiso mío, yo voy a salir. Pero cuando encontraron sus pertenencias, ¿cómo llegan a localizar que está en la alcantarilla? ¿Quién lo visualiza? Nadie dice que nadie fue, entonces hay un video rondando por ahí que taca de noche, que dice una de que, ay, mira, yo sabía, yo sabía, eso también tiene que invertirla. Entonces, el video se hace viral, la familia no sabe. Porque el video se hizo viral, después fue que uno se dio cuenta. ¿Cuándo las recortes hubieran aparecido a ustedes? El miércoles. O sea, que ustedes como familia se dieron cuenta que encontraron el cuerpo vía las redes. Por las redes sociales. O sea, no identificaron de las recortes que les hicieron. No, porque ella notificó fue la pertenencia de ella. Y esa persona que llamó, la pertenencia de ella, pero ella en algún momento dijo, ah, mira, el cuerpo de la niña está aquí. Ella estaba acostumbrada a faltar a la empresa y nunca notificaban que ella faltaba. Y el día que... Dejen, espérate. Dejen un minuto. Repitan el que... El otro muchacho está todo arruñado. Parece que ella conseguió con él. En seguridad ayudó a esconderle. Arrastraron a la niña. Esa niña tiene toda la cara pelada. Y que la mamá de ella está mala en la ciudad de Guapos. Y mandaron un chofer para que le dé soporte. Ya tú sabes. Y que van a demandar la empresa. Ya tú sabes. Dile, está mala la vieja. Está mala, mala. La mamá no la mató. Sí, con ella, desde pequeñita. Y cosas así. Vivimos muchos momentos bonitos, en verdad. Y nosotros lo que pedimos es que se haga justicia. No estábamos esperando eso. Ella era mi tía. Una muchacha muy joven, con 23 años. Trabajadora, estudiante. Todo bien. Yo era su amiga desde niña. Nos criamos juntas. Entonces, cuando me dijeron eso, eso me dio durísimo. Claro, estamos confiados de que la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo va a hacer un buen trabajo y que vamos a dar con el paradero del responsable o los responsables de este crimen. Varias personas se encuentran detenidas para fines de investigación. Y estamos a la espera también de lo que son los resultados de la autopsia que está siendo practicada alcalde. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Y que con tantos protocolos de seguridad, pues la joven haya perdido la vida en el interior de la zona franca. Y también, según las informaciones, la joven laboraba en horario nocturno en la empresa Inter Holdings Corporation, que se dedica a la fabricación de dispositivos médicos. La joven le faltaba poco tiempo para graduarse de azafata. Y ustedes, ¿qué opinan de esta historia y todo lo que está aconteciendo? No se vayan sin dejar su opinión. Sigan con nosotros, así en Fuego a Fuego.net, con las mejores informaciones. Tengo cuatro días que no duermo. Real, me siento súper mal con todo esto. Todo lo que declaramos ayer es lo que es que está pasando. Aún estamos esperando que nos traigan a nuestra hermana. Lo que queremos es estar un poco tranquila, poder enterrarla. Y lo único que pedimos es que se haga justicia. Que lo que pasó, no sé qué día sí. Que nos ayuden, que todos nos apoyen, que difundan la foto de mi hermanita. Y esto no se va a quedar así. Que todos nos apoyen. Es lo único que nos interesa.